¡Suscríbete al canal! Se mostraron un poco nerviosas, pero aquí prácticamente desnudaron a Lunan en su propia casa Sí, claro, primero que todo, haber perdido nos hizo motivarnos más El entrenamiento estuvo bien fuerte, nosotros pusimos de todo corazón Y dijimos que íbamos a hacer un buen partido aquí y fue lo que hicimos Mandarle un saludo a toda la gente que siempre las apoyó Muchos saludos a la gente que siempre está detrás de nosotras, siempre apoyándonos Esto es gracias a ustedes que siempre están apoyándonos, gracias 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 Gracias